¿Qué precio tenemos que poner a nuestro producto o a nuestro servicio si no tenemos claro todavía cómo hacerlo? Bienvenidos a Plan de Enfoque, mi nombre es Juanjo Amengual y estamos aquí desde el 88 por lo menos para contaros un poco de alguna manera de qué manera construir poco a poco vuestro plan estratégico, vuestro plan de enfoque, etc. Podéis apuntaros como veis aquí en plandeenfoque.es en YouTube o en Mallorca Podcast o también en Plan de Marketing si lo buscáis en Facebook. Hablamos de el precio y vamos a ver una manera sencilla de poder marcar el precio de nuestro producto o de nuestro servicio. El método Van Festendorf lo creó un señor con este nombre ya en el año 76 y realmente es un método en el cual propone, aunque tiene sus pros y sus contras, es fácil de entender y es fácil de aplicar. Y él lo que propone es que hagas cuatro preguntas a tu gente más cercana o a gente del sector, mediante la cual con esas cuatro preguntas sacarás más o menos el precio medio o el precio adecuado a ese producto o a ese servicio. Vamos por este orden porque el sistema que se llama Price Sensitive Meter de Van Festendorf lo que hace realmente es comparar en base a cuanta más muestra tengas de investigación de mercado mejor, o sea, si haces preguntas a 20, pues mejor que a 10 y si además son 100, pues muchísimo mejor, porque cuanta más información tengas en investigación de mercado, pues más cerca estarás de que el resultado sea fidedigno. Primera pregunta que tienes que hacer y siguiendo este orden, luego explico por qué, es ¿a qué precio considerarías que el producto podría ser tan caro que tú no lo comprarías? Que es tan caro que es, vamos, prácticamente lo que quiere decir es que el producto es demasiado caro. Bueno, pues esa es la primera pregunta que tienes que hacer a la gente que te rodea o a la gente que puedas enviarle un Excel con mail o con un fórmula de Google donde ahí queda registrado en un Excel y puedes incluso analizar esa información. Primera pregunta, ¿a qué precio puede ser tan caro el producto que dices no lo compro? Segunda pregunta y siguiendo el orden, no os olvidéis, ¿a qué precio consideras que el precio es tan bajo, tan bajo que parece que es malo? Parece tan bajo que dudo de que ese precio, de que ese producto con ese precio no puede ser bueno nunca. En cierto modo, lo que estás un poco investigando con esta pregunta es que el precio es demasiado barato, no tiene, no tiene, no está en la franja importante, ¿no? En cierto modo, la tercera pregunta sigue un poco el cauce y es, ¿a qué precio, vale, a qué precio consideras tú que el producto empieza a ser caro pero que podrías empezar a pensar en comprarlo? Lo que nos dice es que el precio es caro pero está dentro de la franja de potencial comprador. Y la cuarta y última pregunta es, ¿a qué precio consideras que es una buena oferta calidad-precio y que podrías comprarlo? Pero los que te digan ese precio te están diciendo un precio barato y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Son cuatro preguntas muy sencillas. Cuantas más preguntas, más gente te conteste esas preguntas, más certeza tendrás de que es una pequeña investigación de mercado más cierta y más segura. Ahora bien, no te olvides de lo que te he dicho, el orden sí que altera el producto, en este caso. Las dos primeras preguntas son un truco psicológico ya que fuerzan a los encuestados a definirse a ellos mismos para que digan exactamente cuál es el rango de precios que aceptarían más alto para ellos. En cierto modo es una pequeña trampa y las dos últimas nos ayudan a concretar un poquito más, a enfocar la banda de precios más óptima. Si lo vemos o lo viéramos en un gráfico, en cierto modo lo que haríamos sería cruzar la parte del más caro con el más barato y la parte del caro con el barato. O sea, la pregunta 1 y 2 y la pregunta 3 y 4. Allá donde se cruzan los caminos, como diría Sabina, nos dan dos informaciones importantes. En la parte de abajo de esa gráfica, que podéis ver o podéis escuchar e imaginaros, veríamos que los precios oscilan de las encuestas realizadas entre 12 y 21. Pongamos el ejemplo. Bien, el precio en el cual se cruza la media de lo que nos han dicho que es muy barato, perdón, lo que es caro y barato, el 50-50 de ese encuentro, el punto donde se cruzan esos dos caminos, es el precio medio pagado por un producto de ese tipo en un mercado que ya está consolidado. Y ahí está el bueno, el precio óptimo. Allá donde se cruza el precio o las encuestas del muy barato y muy caro. Ese punto es el precio ideal. En cualquier modo, de cualquier manera, los precios que oscilan, en nuestro ejemplo, serían entre casi 15 y 18. Esa franja de precio, perdón, que está entre 15 y 18 es la franja que podríamos decir que es una franja de precio razonable. Aquí lo vemos un poco en el cual es una especie de bolsa entre esa gráfica, etcétera, etcétera. Al final de toda esta historia es que de las cuatro preguntas que hemos dicho, saquemos una gran conclusión. Y es un trabajo que debemos hacer. Es un Excel donde la gente opina cuál es el precio más caro, el precio más barato, el precio caro y el precio barato. Sobre eso, como te he explicado, haces una media y calculas en el caso nuestro, en el caso ideal, sería allí donde se cruzan el más caro y el más barato. Esa media, esa media donde se cruzan esos dos precios es el precio que tienes que poner, no que pagar, en el caso de nuestro caso, para poder tener un precio adecuado. Es la parte importante, la del precio junto al producto, la promoción y la distribución. Seguiremos hablando de todas estas cosas en PlanDeEnfoque.es o en Mallorca Podcast, el podcast que habla de marketing y de Mallorca. Sabéis que os podéis apuntar en PlanDeEnfoque.es y directamente salís al canal de YouTube y poco a poco vamos lanzando vídeos y podcasts sobre todos estos temas. Os ha hablado Juanjo Mengual, que paséis un feliz día o noche. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que escuches o veas este blog o este podcast. Hasta luego y a poner buen precio.